Dulce Navidad Dulce Navidad Dulce Navidad Hay alegría en las calles de mi barrio Huele a pinoa y foquitos por doquier Suenan posadas, aquí suenan marinas Allá hay esperanza y amor en cada hogar A su carcaña real le desea Una dulce Navidad Dulce Navidad Dulce Navidad Hay alegría en las calles de mi barrio Huele a pinoa y foquitos por doquier Suenan posadas, aquí suenan marinas Allá hay esperanza y amor en cada hogar A su carcaña real le desea Una dulce Navidad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!